Ritmo de clan, buta en clan, llamando a todo el clan, sea la joya, sea la joyita, pero esta se va a formar prepatronares de Santiago a otro nivel. Y como dicen, vulgaridad, no se permite en el clan, usa tu intelectualidad, porque aquí se va a formar con orden y clan, mas babies han de salvar, menear y someter al que no sepa de clan. Por eso baja tu arma y ponte a poner lírica de clan, reggae y danzal, no porquería, porque aquí eso no se permite más. Reggaetón no es más que copia, porque la copia es batería, y la batería no sirve para nada, porque aquí en Panamá hay mucha energía, sol fuerte, sol de tres, por eso el clan está picado. Y no anda de bala, no anda de enemigo, porque aquí es profesionalismo.